El torneo Linares Cup se desarrolla todos los días desde las 18 horas. 72 equipos participan en 7 categorías en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra. Los jugadores y jugadoras entregan su fuerza física y mental para conseguir resultados. La instancia que nosotros queremos ofrecerle a ella es de participación, que vivan y que experimenten un poco lo que es jugar un torneo competitivo, lo que es estar en una cancha con público, en un marco por supuesto de mucho respeto y como le digo, el objetivo nuestro en esta categoría es la de participación, que ella vayan adquiriendo aprendizaje y experiencia. Antes de todo tuvimos una conversación entre equipos, nos entendimos bien y logramos hacer lo que nos propusimos lograr para este partido. ¡Qué bien! ¿Qué tal encontraste el rival que tuvieron al frente? Lo encontré exigente, pero supimos llevarlo. Los resultados y las programaciones usted las puede conocer en las páginas web y en los programas deportivos. Algunos goles se los mostramos nosotros. Estoy contento con el triunfo. Me gustó cómo jugamos. Al primer tiempo nos metieron un gol, pero luego remontamos de a poquito a poquito y terminé marcando dos goles. ¡Ah, dos golazos! Dos golazos. ¿Y a qué le dedicaste esos dos golazos? A mi tío Eugenia, a mi papá, a mi hermana y a mi mamá. Feliz, feliz por ganar. Obviamente feliz por ganar acá con mis compañeros. Y eso fue. ¿Les costó bastante, ah? Sí, nos costó al principio, pero subimos a superarlo. Para ser sincero, muy bueno el rival. Nos la tuvo muy difícil. Y eso. Durante toda la semana, desde las 18 horas, se juegan los partidos en las canchas del Estadio Tucapel Bustamante en la Avenida Rengo.